Hola Scokers, soy Ana del equipo de comunicación de Scokka. Hoy te mostraré cómo realizar pagos en nuestra página con tarjeta de crédito. Puedes pagar con tarjeta de crédito a la hora de comprar tus paquetes de créditos o nuestros productos. Ingresa a tu cuenta. Selecciona Créditos. Escoge el paquete de créditos que desees adquirir. Selecciona Pagar con tarjeta de crédito. Ingresa los datos del titular de la tarjeta. Para garantizar compras seguras en línea, los bancos han implementado el sistema 3D Security. Si no lo tienes activado, no podrás completar el pago. Comunícate con tu banco para activarlo. Luego de ingresar tus datos, recibirás una clave por SMS o deberás acceder a la app de tu banco para confirmar la compra. Ingresa la clave recibida o confirma la operación en la app de tu banco para finalizar la compra. Recuerda que si tienes dudas sobre los pagos en línea, verifica la operativa con tu banco. Estamos aquí para ayudarte.